Bien, ¿qué es lo que se tiene que decir de Miriam? Hombre, de Miriam tengo que decir de que ella, en el tiempo que estuve en mi casa no tengo que decir, ah, ¿cómo le parece que Miriam hizo tal cosa conmigo? o hizo tal otra, ah, no, nada ¿Por qué? Ya se maneja muy bien con usted Sí, se maneja muy bien con usted porque yo para todo el lado que vino el 28 de diciembre Sí Ay, ya, ya se maneja muy bien Dove chocolate Vea, le trajo chocolate ¿Y yo? ¿Es de nuevo? Hombre No, y es que además de una mujer, si no le puede hablar porque es una mujer muy qué, es muy qué, dijo usted Tiene mucho, tiene mucho carisma Mucho carisma ¿Y eso atrae a un hombre o no? Sí, carisma, uno Ah Así algún día no ande con ella, pero, pero de todas maneras, Miriam me trae suerte O sea, así, o sea que el hombre que quede con ella queda bien organizado Ay Miriam, ¿y usted piensa conseguirse otro fuera de Anulbo? No Ah No, ya me dio por los carros Ya me dio por los carros que ya Ay, no Ya me dio por los carros que ya andaba conmigo y no volvía a acostumbrar a nadie Sí Ahí Vea, para que vea cómo es la cosa O sea que ustedes dos son una pareja O sea que ustedes dos son una pareja Así, así nos dejamos del todo Ustedes dos son una pareja ideal o no Bueno, yo de pronto me damos que como ya le piste conmigo ¿Y cómo le dio con la luna de miel? A la última ley de presa Que tenía que ir a buscar un partido también Toda la vida tiene, toda la vida tiene principio Sí Bueno, y o sea que la luna de miel, pero ¿ustedes se casaron cuándo? ¿Ustedes se casados o rebuntados? Rebuntados Sí Ah, por la ley de... ¿cómo se llama la ley? Por la ley de Guayao No, no, la ley de Guayao, no O la... ok O la ley de... eso tiene que ser una ley Por la ley del perro Del perro Ah, bueno Ay, sí, mejor, porque el día que... Que el uno o el otro termine Que el uno o el otro tenga... Y en mi casa, y en mi casa tiene una ropa Sí Es mejor así, porque el día que el uno tome determinación O el otro tome determinación, pues Se apistaba uno y yo O sea, no, yo te pregunto Si vos venías para... subiendo Y había un invierno tan berraco ¿Por qué no entraste para la casa de Miriam? Si ahora también puedes escampar ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo fue que venía entrapado? Ayer, ayer Ayer, ayer No, no, pero ¿qué? Ah, pero ¿qué? Si yo entraste, yo que yo... Dile que por ganarme un paquete de cigarrillo yo siquiera O por ganarme algo otra cosita Hombre, gracias a ti yo también vine en el parque y en un cháulo al invierno Aquello al invierno llevaba desde aquí O sea que vos te mojaste Te mojaste Y cuando ibas pasando por la casa de Miriam, ¿por qué no entraste? No, ahí fue con mi mamá Ahí fue con mi mamá Ahí fue con mi mamá Entonces, yo... Justamente... Iba con otra viejita Iba con otra viejita, ella me dijo Oh, oh, muchas veces por ahí Ah, yo voy a conseguir una... Una de papeletas de café ni siquiera No, vámonos para la casa que yo llevo café aquí Y en verdad, si llevaba café, no voy ya Llevaba... Me llamaba que llevaba todo el comercio Llevaba, llevaba tres papeletas de café Sí O sea, siempre me consiguió un paquete con un cigarrillo Por eso no entraste a la casa de Miriam Porque ibas comprometido Pero pidiéndolo allí Pedí que me colaborara para comprar un... Para comprar un... Supuestamente un caballito Entonces... Entonces compré el... El paquete de cigarrillo Y me compré una... Una... Cosa de arroz Ah... Sí, una... ¿Una paca? No, paca no ¿Un kilo? No era bastante, me conseguí... Una libra Ah... Me costó mil cuatrocientos Ah, bueno... ¿Y hoy sí que has conseguido para la... Para la comida de hoy o no? En este momento lo he conseguido ¿No es realmente? O claro... O conseguido sí O conseguido sí Porque uno decirme ha conseguido Es... 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 Trata de... De desagradicido Es lo que me ha conseguido ahorita, va Ah, bueno, Andolfo Bueno, esto es plata ¿Si o no? Sí, todo Andolfo Así sea que no tengo que hacer todo Pero... Pero esto es plata Ahora voy a trabajar a ver si... Pero ¿Tú Quieres? Vamos a ver Cuán entusiasmo Con buen... Ah... Ah, sí Sí ¡Gracias!